Es 13 un día que puede significar de mala suerte, sin embargo, no existe ningún fundamento científico ni religioso que avale que sea maldito. La creencia de que este día trae mala suerte existe desde la antigüedad, principalmente en Latinoamérica y Europa. Amigos que cuando han llegado a salir, pues en la carro o algo así les han pasado cosas, pero pues no sé realmente si sí sea verdad. A mí nunca me han pasado nada, pero pues no sé. Pues que es un día de mala suerte, no sé, pues en general es eso, ¿no? En el mundo anglosajón el día más temido por los supersticiosos es el martes 13, una fecha con miedo a que suceda algo terrible. Yo digo que sí es un mito, ¿no? Porque pues en realidad casi no pasa nada, los martes 13 pues no pasa nada. No se escucha que haya, no sé, que haya pasado un choque, un muerto o algo así. O sea, no, yo digo que no, es un mito. Es un mito como tal porque pues no pasan tragedias ese día. No hay algo como malo o que pasen accidentes el martes 13 como tal. Siento que es pura superstición, pero pues eso depende de cada quien, ¿no? Como algunos que no quieren pasar debajo de una escalera por mala suerte, creo que es algo así, ¿no? Pero pues eso es dependiendo de cada quien. Igual uno puede tener mala suerte el martes 13 o puede que le vaya bien, pero pues es dependiendo, ¿no? De la superstición de cada uno. De acuerdo con la tradición griega, los martes tienen un significado negativo por estar asociados a Marte, el planeta considerado maléfico, y a Ares, el dios de la guerra, la destrucción y la sangre. Por su parte, el 13 es un número considerado maldito. En el tarot, la carta 13 es de la muerte. La cábala judía habla de 13 espíritus del mal. La Biblia menciona la llegada del anticristo en el capítulo 13 del Apocalipsis. No obstante, el martes 13 puede ser como una fecha de buena suerte, ¿o no? El diario Ángel Álvarez, Ciudad de México.